¡Hola a todos comunidad de Full Deporte! Estamos en el mes del Día Internacional de la Mujer y quiero aprovechar esta oportunidad para celebrar y destacar a todas las mujeres creadoras de contenidos de nuestra comunidad. Cada día observamos como más mujeres se unen para compartir su pasión por el deporte, ya sea mostrando sus habilidades en diferentes disciplinas o bien desempeñándose como analistas y comentaristas deportivas. Es impresionante ver la belleza, fuerza, dedicación, dominio de las cámaras y versatilidad que cada una de estas creadoras aporta a la comunidad. Su presencia cada vez más notoria nos impulsa a seguir ocupando espacio y demostrar que también somos una parte importante en el mundo del deporte. Felicitaciones a cada una de ustedes y sigamos trabajando juntos para hacer a Full Deporte un espacio inclusivo y apasionante para todos. Hola, estimados seguidores de la comunidad Full Deportes, les doy la bienvenida a la revista digital Lo Mejor de la Semana en su edición número 148. Mi nombre es Marcelo Benítez del canal Arroba Palabras 1 y soy el encargado de presentar a esos creadores de contenidos que esta semana se han destacado por un montón, un montón de cualidades y obviamente saludando en el Día Internacional de la Mujer a todas, a todas las mujeres del mundo. Felicitaciones a nuestra amiga Viviana Fitness por esa introducción espectacular que hizo y hoy tenemos, hoy va a elegir, hoy va a elegir a uno de esos creadores destacados, el fundador de nuestra comunidad, el amigo Marco de Arroba Permiónico, así que atenti a eso y nada amigos, bienvenidos. Hola amigos de Full Deportes. Comenzamos el mes de marzo y algunos deportes que estaban en receso han vuelto a la actividad. Es por eso que tenemos más publicaciones, más videos, más podcasts, realmente está difícil poder elegir, pero bueno, no queda otra que seleccionar los que a nuestro criterio son los mejores de la semana. Sin más preámbulos, mi nombre es Héctor y mi canal es Osguk y vamos a elegir, voy a dar mi primer elegido de esta semana. El mismo es, Louis Hamilton a Ferrari, un buen fichaje. Esta es una publicación de Andrea Patiño. Bueno, su usuario tiene un par de números que lo complican un poco, pero ese es el nombre de ella. Bueno, esta es una publicación razonada, es una expresión o una exposición de su forma de ver las cosas y de los motivos por los cuales este promocionado pase del heptacampeón de Mercedes a Ferrari podría no resultar de la mejor manera. Felicitaciones, amiga Andrea Patiño. Eres mi primer elegido de esta semana. Actuación cubana en los Spring Training 2024. ¿Quiénes estarán en la MLB? Arroba Gustavo Luque nos trae un contenido audiovisual realmente de alta calidad de acuerdo a nuestro criterio. Hizo su presentación muy bien realmente, muy buena interacción como siempre, algunas cositas por corregir, pero obviamente el apoyo a estos creadores nuevos o no tan nuevos que aparecen en la comunidad y que traen frescura, que traen calidad y que traen innovación. Bienvenido, estimado amigo, y felicitaciones por estar en lo mejor de la semana. Esta elección fue realizada por Palabras 1 y vamos a compartir un pedacito del contenido audiovisual. Saludos, amigos de Full Deportes. Un placer compartir por primera vez. Nos acercamos a la actuación fundamentalmente de los peloteros cubanos en el Spring Training 2024. Tiempo para analizar efectivamente el Spring Training 2024, el rendimiento de los peloteros cubanos que pueden tener un buen año y establecer su nivel de juego en la Melo League Baseball. Son varios los que aspiran a despegar en la gran carpa este 2024 y otros por mantenerse entre los mejores. Nuestra Jaibe, Ela María, nos comparte esta semana su publicación llamada Mis entrenamientos en el gym y una vida más saludable. Ella nos comparte excelentes fotografías y una narrativa muy entretenida. También nos cuenta todo sobre su quinta semana consecutiva entrenando barioterapia, aerobics y pesas. Nos cuenta sobre los entrenamientos, las dinámicas de fotos, los outfits y todo lo bien que la está pasando con su equipo de amigos. Todo esto le ha traído muchos beneficios y por eso ella es un ejemplo para todos. Ela María es parte de lo mejor de la semana de Full Deportes. Mi segundo elegido es Campeones de Nada, Crítica, de Rodrigo un 17. Pese a la subjetividad del autor debido a su predilección por este equipo y la frustración que transmite al ver que sus objetivos, digamos, no se cumplen, hace una crítica verdaderamente descarnada, ¿no es cierto? Pero en ella desgrana el presente del Barcelona y una posible proyección hacia el futuro. Es un post que me ha gustado mucho, pese a que por ahí hay algunas cosas en las cuales no coincido porque obviamente al ser yo un poco menos apasionado respecto a ese equipo, por ahí tengo una visión un poco menos sesgada, ¿no? Pero de todas maneras me gustó mucho. Felicitaciones, Rodrigo un 17. Eres mi segundo elegido de esta semana. Cintia C. BB, quien es abogada, entrenadora personal e instructora de yoga, esta semana nos trae su publicación de Yoga para todos, flexibilidad en 20 minutos. En la parte escrita de su publicación nos habla de la flexibilidad y lo importante que es para todos nosotros. No importa la edad que tengas, lo importante es las ganas de que tu cuerpo se sienta muchísimo mejor con la flexibilidad que vayas ganando día a día. En su video nos muestra ejercicios bien explicados con una voz calmada y orientándonos en cada movimiento. Utiliza implementos que podemos tener para trabajar efectivamente. En los comentarios tiene algunas recomendaciones que yo le hice para mejorar aún más, pero su publicación ciertamente es de alto valor para la comunidad. Cintia C. BB es parte de lo mejor de la semana de Full Deportes. Red Bull Racing explotará si Horner sigue al mando. Arroba León Master nos trae un contenido audiovisual de alta calidad, de actualidad deportiva, con la gente de Red Bull y todo su equipo, los entredichos y toda la historia de por medio. Realmente un contenido didáctico también, información, actualidad y sobre todo, excelente presentación. Felicitación, amigo, por estar en la revista digital Lo Mejor de la Semana y esta selección fue hecha por Palabras 1. Vamos a compartir un pedacito del contenido audiovisual. La controversia que envuelve a Red Bull y a su líder de equipo de Fórmula 1, Christian Horner, ha entrado en crisis. Todo comenzó cuando el padre de Max Verstappen hizo pública una situación excepcional dentro del equipo. Red Bull dominó la primera carrera del campeonato en el circuito de Shakir, con un doblete del campeón mundial y su compañero de equipo, Sergio Pérez. La selección del fundador de esta semana es para una publicación sobre un deporte desconocido hasta su publicación en nuestro feed. Tiro subacuático, un deporte que no mata peces. Arroba a Brunet hace su entrada con un contenido realmente sensacional. El autor nos reta a conocer desafíos de quienes practican la caza deportiva submarina y la convierte en una disciplina a desarrollar dentro de una piscina. El hecho de que la actividad está ligada a la apnea representa un abanico de actividades que no requieren de un tanque de oxígeno para practicarla dentro del agua. Por ello, Arroba Brunet es la selección del fundador dentro de la revista esta semana. Felicitaciones, estimado amigo. Fue la selección de nuestro amigo Marco de Arroba Farmiónico, el fundador de la comunidad Full Deportes. Y nada, sigamos creando contenidos de calidad. Bien amigos, llegamos al final de la revista digital Lo Mejor de la Semana en su edición número 148. Muchísimas gracias a todos esos creadores de contenidos que hacen vida en la comunidad Full Deportes, que lo eligen para subir sus contenidos. Esta semana tuvimos contenidos, fue difícil, fue difícil la elección. Contenidos audiovisuales de muy, de muy alta calidad realmente. También los escritos que siempre están presentes, con alta calidad realmente. Actualidad deportiva, deportes nuevos. Está buenísimo que todos aprendamos y que crezcamos juntos. Muchísimas gracias a Viviana de Arroba Viviana Fitness por su ardua labor que realiza cotidianamente. También a nuestro jefe editor, el amigo Héctor de Arroba Foscu. Y obviamente a nuestro líder fundador, el amigo Marco de Arroba Fermiónico. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!